Hola a toda Colombia, mi seña es esta. Les presento a mi compañero. Hola a todos, mi seña es esta. Bienvenidos. Este es el primero de varias piezas audiovisuales que el Precomité de Planeación Lingüística ha decidido producir y entregar a la comunidad. Con la intención de informar a la comunidad sorda, instituciones, asociaciones y entidades, así como personas oyentes, sobre la planeación lingüística. En este primer video, les contaremos el contexto en el que surge la planeación lingüística. Los problemas que han surgido alrededor de la lengua de señas dentro de la comunidad sorda, las leyes importantes que se han creado para promuever la lengua de señas colombiana y su relación con otros temas importantes como el bilingüismo y la educación, así como las diversas situaciones que están presentando dentro de la comunidad sorda. ¿Qué motiva a retomar el Precomité para responder a estas situaciones? Así es. Históricamente, las lenguas de señas, al igual que otras comunidades lingüísticas, como son las lenguas indígenas, han sido usadas solo en algunos espacios, debido a la falta de políticas de equidad que reconozcan la lengua de señas. La Constitución Política de Colombia reconoce y promueve los derechos lingüísticos de las comunidades minoritarias. Pero en el caso de la lengua de señas, el reconocimiento se hizo hace poco con las leyes 324 de 1996 y 982 de 2005. Estas reconocen formalmente la lengua de señas y promueven su uso, pero son muy recientes. Además, la ley 982 es especialmente importante, ya que reconoce que las personas sordas usuarias de la lengua de señas colombiana, debido a nuestra riqueza cultural, debemos ser protegidos y tenemos los mismos derechos de las comunidades indígenas. Ambas leyes están relacionadas con el compromiso que ha hecho el gobierno colombiano en diferentes acuerdos internacionales, comprometiéndose a cumplirlos. Ejemplos de estos son promover, primero, el uso de lenguas propias. Segundo, la educación inclusiva. Tercero, educación bilingüe. Y cuarto, la no discriminación de las personas con discapacidad. Como ven, las necesidades de la comunidad sorda no solo se reducen a la comunicación, sino que son diversas y, en general, han sido reconocidas por las leyes colombianas. Sin embargo, en cuanto a la planificación lingüística de la lengua de señas colombiana, es importante continuar con las acciones requeridas para preservar la lengua de señas y propender por su desarrollo. Con respecto a este punto, es importante aclarar que la planeación lingüística de la lengua de señas colombiana no va en contra del desarrollo, el reconocimiento y la adquisición de otras lenguas escritas, como el francés, el inglés o el español, ni de otras lenguas de señas, como la ASL. Como antes mencionó mi compañero, se promueve la educación inclusiva y la educación bilingüe, pero estas no van separadas, sino que están íntimamente relacionadas. La educación bilingüe de calidad es una herramienta importante para promover el acceso de la comunidad sorda a los diferentes niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad. Así es. En este video les dimos una contextualización sobre la planeación lingüística. En un próximo video les contaremos con mayor detalle qué es la planeación lingüística y qué es la planeación de la lengua de señas. Esperamos que toda Colombia vea cada uno de los videos que continuaremos publicando. Adiós. Adiós.